¡Seri Birken! ¡Seguridad Nacional! ¿Seri Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire. Espera. ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti. Chris, es un insurgente muy buscado. Sí, es un mercenario, pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central a equipo alfa. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la antillería antiaérea. El equipo alfa ha recibido. ¿Qué? Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia ti. No hablaremos luego. Ahora tienes que ponerte a cubierto. ¡Aquí el equipo alfa! Respondan. ¡Aquí Echo! ¡Aquí el equipo alfa! Respondan. ¡Aquí Echo! ¡Aquí el equipo alfa! ¡Suerstile! ¡Aquí el equipo alfa! ¡Aquí el equipo alfa! ¡Chris! ¡Te echaremos una mano! ¡De hablar! ¡Tenéis que ir a un lugar seguro! ¡No te preocupes con él! ¡Puedo arreglármela si tú necesitas ayuda! Dios... Creo que tenía más posibilidades que favorecidos con el auto. ¡Gracias! 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 ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Cargas colocadas! ¡Atrás todos! ¡Solo quedan dos! ¡Me dirijo al siguiente objetivo! ¡Solo quedan dos! ¡Solo quedan dos! ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Solo necesito un poco más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pueda! Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas. ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Solo necesito un poco más! ¡No! 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 ¡Cargas colocadas! ¡Atrás todos! ¡No! 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 ¿Qué ha sido! ¡No! 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 O sea, no se rinden mucho. Tenemos que batir, lo adiós. No me importa, es por claro. ¡Saltad al otro helicóptero! ¡Moveos! ¡Ya! ¿A qué estáis esperando? ¡Jake! ¡Saltad al otro helicóptero! Esto mejora por momentos. ¡Ya! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Esto empieza a ser una locura, hasta para mí. No podremos aguantarnos. Tenemos que disparar los misiles. Tendría que haber leído la letra pequeña antes de apuntarme. ¡Date bien, hijo de perra! ¡Quítale a un priones! ¡Derriba los helicópteros! ¡Busquete tu propio helicóptero, capullo! ¡Dispara contra el depósito! ¡Mira, paracaídas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!